Soy licenciada en planificación y diseño de paisaje, trabajo de nuestra profesión y además soy docente de diseño 4. Cuando empecé a estudiar acá yo ya sabía que quería ser docente y para mí toda la cursada durante la carrera fue tener como la zanahoria delante de poder llegar a ser docente. La cursada es muy íntima, los grupos son chicos y para mí es una docencia muy especial porque tenemos la oportunidad creo de llegar a profundizar muchísimo más desde la docencia, a conocer a los alumnos, a generar un vínculo. Todo el tiempo estamos como hablando mucho de qué cosas nos preocupan desde nuestra profesión y en las cuales queremos trabajar. La U es muy abierta en que vos profundices en esos temas que te interesan, entonces como a ir generando un criterio, una opinión propia, personal, una mirada. A medida que fui entendiendo de qué se trataba la carrera y en qué podía trabajar, las expectativas era poder trabajar en ver la manera desde mi lugar poder cambiarle la realidad a la gente. Salir de lo que uno espera que un paisajista haga y demostrar con mi trabajo lo que realmente podemos dar y cambiarles en su día a día. Estando más o menos en cuarto año de la carrera empecé a trabajar en lo que es nuestra profesión. Bastante rápido tuve la suerte de encontrar trabajo. En lo que más me especializo es todo lo que sería más espacio público y grandes emprendimientos privados. Por ejemplo, hace unos años me tocó trabajar en el Master Plan y en la recuperación de la Laguna de los Coipos, en la Reserva Ecológica. Y más allá de las cuestiones estéticas de recuperar un balinario que era histórico, había toda una cuestión ambiental de que al recuperar la laguna iban a volver un montón de aves acuáticas que ya no se estaban viendo, de recuperarlo a la humedad, que es un sitio Ramsar, la Reserva. Entonces también es detectando en función de cada proyecto qué usuario, qué patrones, qué situaciones de la naturaleza es lo que verdaderamente importa, pero siempre tratando de integrar como a la totalidad de todos los actores y lo que está pasando alrededor. Creo que si tuviese que sintetizar cuál es la herramienta más importante que me dio la UBA es aprender a tener una mirada, una postura sobre los temas.